Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Cuauhtémoc Rivera, quien es presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio y te agradezco que me permitas platicar contigo. Bueno, después de los datos que dio Inegi, que ya he comentado aquí con la audiencia, una pérdida neta de 400 mil establecimientos del rubro de las pymes en el lapso mayo 2019-julio 2021, ¿cómo está este sector de la economía en este fin de año? Pues mira, como lo señaló Inegi, nosotros oportunamente lo habíamos venido informando a la opinión pública y publicada de que nos había pegado fuerte la factura económica del COVID, a la economía en el país y a la actividad comercial en particular muy fuerte y sobre todo al comercio local, al pequeño comercio, pues resintió durísimo los efectos de la pandemia porque bueno, pues desde este encargo, al no haber ventas, pues no hay punto de equilibrio, no podías mantener los gastos de operación mínimos y no había ventas, pues se tuvo que cerrar. Mucha gente cerró, se quedó sin empleo, se perdieron cerca de dos millones de empleos, se han recuperado algunos, pero estos empleos que se han recuperado a lo largo del 2021 hay que decir que son de nuevo giro y de menos ingresos a la vía. Ahora, ¿cómo está la situación de la actividad comercial en pequeño en el país? Pues bueno, la del pequeño, la del mediano y la del grande, lo que estamos viviendo ahora o resintiendo en la economía mexicana es un proceso inflacionario sostenido. Nosotros calculamos no menos del 8% de inflación general, pero la inflación subyacente que es la que tiene que ver con alimentos, el costo de los alimentos y el costo de los servicios, esa en particular está más arriba todavía que es cerca del 13%. Es decir, los consumidores estamos resintiendo todos, porque al final del día todos somos consumidores, una tendencia alcista en los alimentos, que es la parte hepática de nuestro consumo, porque ese consumo o lo hacemos o lo hacemos, Pascal. No hay opción, ¿verdad? Sí, no se puede dejar de pagar ciertas cosas, hay cosas que uno puede elegir, pero hay otras que simplemente se tienen que pagar. Oye, Cuauhtémoc, quisiera hacerte varias preguntas, tengo que hacer una pausa obligada, ¿podrías esperarme dos minutitos y continuamos la conversación? Pero con todo gusto, sin problema. Gracias, gracias. Cuauhtémoc Rivera es el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC. Le agradezco mucho a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, que me haya esperado en la línea. Cuauhtémoc, preguntarte, ¿qué efecto tuvo el apoyo económico que dio el gobierno a las pequeñas empresas? A confesión de parte, relevo de pruebas, Pascal, dicen los abogados. Y aquí lo que ocurrió fue que la respuesta que se dio al inicio de la pandemia en marzo del 2020 por parte de la autoridad y de los distintos niveles de gobierno fue que se quiso hacer un programa social prácticamente de carácter asistencial, donde no clientelar. Más cosméticos que estructurales, podríamos decirlo así de manera elegante, que es decir, un mini crédito de 25 mil pesos para el tamaño de la herida que generó, de la herida económica que generó la pandemia en la microeconomía del país, no era la respuesta. Es como una gota en el océano, dirías. Pues sí, porque era tratar de arreglar un cáncer con una aspirina, o tratar un cáncer con una aspirina. Y la verdad, se los dijimos, dijimos, esa forma de ver el problema no es el correcto. No era un tema tan solo de dinero, era de tener la noción del tamaño de la enfermedad, de la dificultad. Y entonces lo que decíamos, bueno, hagamos un fondo revolvente, hagamos un comité que pueda ir evaluando según el... Porque no, vamos, no todos los negocios resintieron igual la crisis. Había que hacer un análisis concreto de cada situación concreta. Y luego de ahí poder descaminar cuáles eran las necesidades y cuáles podrían ser las posibilidades de apoyo. Y vamos dicho en palabras coloquiales que la gente pueda entender todos. Según el sapo La Pedrada, había que hacer ese esfuerzo y la gente que se comportara bien a la hora de darle el apoyo, o sea, que devolviera el dinero, que fuera armando un historial crediticio, una puerta giratoria, en donde tú pudieras saber si yo pago, puedo regresar a volver a pedir más. Eso era lo que nosotros les decíamos en esencia, no lo entendieron. O sea, no estaban pidiendo que les regalaran nada, sino que primero les dieran una cantidad en préstamo que sea razonable para el tamaño de las necesidades y que también le sirviera para formar su historial crediticio. Claro. Porque, mira, nosotros en el mundo real, los mexicanos, el ciudadano con sentido común, entendemos que en este país y en el mundo entero nada es gratis. No existe la grapa. Entonces, había que entender que era dinero finito, o sea, iba a haber un límite en ese dinero, y había que cuidarlo y había que incrementarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la pandemia, como se demostró, pues no iba a durar un ratito, y ahí llevamos dos años con ese asunto y no termina, y pareciera que viene otro momento crítico con lo de Omicron. Entonces, pues definitivamente ese programa que empezó con, hasta llegó a anunciarse hasta tres millones de microcréditos microcréditos en distintas formas. Terminaron en este año con 16 mil créditos en la Secretaría del Bienestar, ya ni en economía, y para el 2022 ya no existe el programa. O sea, ¿hubo de los tres millones que se ofrecieron, solo se dieron 16 mil? No, no, no. A ver. En 2020 se ofrecieron tres millones, y se lograron colocar, haz de cuenta, 750 mil, menos de un mil. Fue un fracaso, en el sentido de que hicieron un gran esfuerzo en el aparato de Estado para colocarlos, pero la gente no los demandó. Se dieron cuenta que eso no jaló, y para el presupuesto de este año nada más dejaron 16 mil créditos de todo. Y de esos 16 mil ya ni quedaron en economía, los pasaron a bienestar. Pero para el presupuesto ahora de 2022 el programa ya no existe. No existe el programa. Oye, ¿y de los 750 mil ofrecidos todos se colocaron? Sí. Sí. Sí se colocaron, sin duda, pero finalmente, pues no, ¿cómo te diré? Eso no hizo, no fue la solución. No hizo, no hizo la diferencia. Bueno, ¿y cómo está pintando la temporada de fin de año? ¿Está siendo motivo de alguna recuperación para ustedes? Mira, ahorita es más la necesidad emocional de decir que estamos recuperados de la gente y del gobierno. Bueno, la necesidad de mandar un mensaje de que hemos logrado una cierta normalidad social que le permita al gobierno sentir que le permita al gobierno sentir que está gobernando. Y ahora está esa impresión de que el gobierno a la distancia siente que no gobierna. Ese es triste, pero es la verdad y pudiera tener una necesidad de ver a la gente. El político de la época anterior, que no los milenios, ya es que las nuevas generaciones tienen otra cultura de comunicación y de conversación. El político anterior necesitaba ver a la gente y por eso la necesidad de que se junten y que se hagan ahí las cosas y que se vean. Bueno, lo que queda claro es que es más eso, que consumo y que la activación, es decir, la reactivación económica en el país no ha cuajado, por muchas razones, pero no ha cuajado. Oye, una última pregunta. Me quedan dos minutos, pero me parece importante. El estudio de Inegi da cuenta que las mayores pérdidas entre los 400 mil netos que se perdieron fueron no las micro, sino las pequeñas y medianas, es decir, empresas a las que les va a costar mucho trabajo renacer. Sí. Y lo que queda claro de eso, Pascal, y seamos fríos, es que ya no van a volver muchas de ellas a abrir, la gran mayoría. Y lo que está pasando ahora es una suerte de reinvención social, de ver, vamos, no existe el suicidio social, Pascal. Tú si quebraste en un negocio que tenías... Sí, tienes que ver cómo le haces, ¿no? Claro, no puedes decir ya, aquí se acabó la vida, no puede ser, eso no existe, y tú pusiste un negocio con un amigo tuyo, pusieron un cafecito por ahí en Roma Norte o en donde tú me digas, y les fue mal, quebraron, invirtieron ahí todo su varo, como dicen los muchachos, todos sus ahorros, lo perdieron, pues amanece el lunes que viene y ya estás pensando qué vas a vender, qué vas a hacer, cómo te vas a mover. O sea, eso está ocurriendo en la sociedad. Y ahorita lo que están... hay mucha inventiva social, hay mucha creatividad, pero lo que sí está pasando es que son actividades que exigen más esfuerzo y que están ganando menos dinero. Bueno, pues ahí está, datos duros, duros tanto en la certeza y duros también en cómo asimilarlos. Pero pues te agradezco mucho, la verdad es que todos deseamos que esto vaya mejor. Cuauhtémoc así que recibe nuestros mejores deseos para estas fechas, que pinte mejor el próximo año. Ojalá por lo menos que en el deseo no quede y en el esfuerzo, yo sé que el esfuerzo de los mexicanos siempre es mucho para tratar de salir adelante. No, y eso, dalo por un hecho y te decíamos lo mismo a ti, a tu auditorio y además, como dice la cantante, Pascal, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Sin duda. O como dice la sabiduría popular, a los tiempos malos hay que ponerles buena cara. Sin duda y como dice también, no hay mal que dure 100 años. Cuauhtémoc, un gran abrazo. Cuídese mucho. Gracias a usted, un gran abrazo. Gracias. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la ANPEC.